Porque lo dejé colgado a un amigo, Nadim Morgel. Nadim, ¿cómo te va? Bueno, digo, su calesca de vuelta. Felicitaciones. Contanos de qué se trata este premio. Dale. Hola, Diego. Sí, te contaba. Sí. Nosotros trabajamos en micro y nanotecnología. Sí. Ciencia y técnica de trabajar con componentes pequeñitos aquí en el Yugo Balseiro. Y hace poco más de tres años estamos embarcados en un proyecto para hacer un equipo de tecnológico médico. Es fabricar un chip del tamaño de mi uña para, con una gota de sangre, hacerle ciertos análisis y, entre otras cosas, medir la viscosidad de la sangre con una sola gota. O sea, si entiendo bien, lo que permite el desarrollo este es que con una sola gota de sangre determinar si hay alguna enfermedad. Efectivamente. Todo comenzó con una neonatóloga de acá, del Hospital de Bariloche, que nos preguntó que nosotros trabajamos con cosas chiquititas y podíamos hacer el análisis usando una sola gota porque los equipos convencionales usan bastante más de una gota de una jeringa entera y ella, con los bebés recién nacidos, no podía hacerle ese tipo de análisis. Es para diagnosticar trastornos como la polisitemia y otros síndromes de hiperviscosidad donde la sangre del bebé es muy espesa, muy viscosa, no irriga bien los tejidos y termina dañando los órganos. Bien. Este desarrollo, esta innovación en ciencia, digamos, estamos hablando. ¿En qué etapa se encuentra? ¿Esto ya se puede estar siendo utilizado, por ejemplo, aquí en la Argentina, este método? Nosotros aquí desde el Instituto ya patentamos el dispositivo y estamos desarrollando prototipos para hacer las primeras pruebas clínicas aquí en el Hospital de Bariloche. Y estamos también buscando financiación para poder hacer una producción de lo que serían estos chips y los sensores para que en todo el país ya se esté usando. Bueno, me imagino que un premio de esta dimensión, como los que han recibido ayer, hablamos de la Universidad Tecnológica de Massachusetts, uno de los más importantes del mundo, es un espaldarazo importante a la hora, bueno, de buscar financiamiento. Lo has dicho bien, es un espaldarazo, es realmente gente que te dice, vas bien, vas por buen camino y nos sirve a nosotros para seguir buscando apoyo. Bueno, desde acá realmente felicitarte. La verdad que una vez más la ciencia argentina, bueno, vos sos representante de alguna manera de todos los que trabajan atrás y aportan y apuestan a la ciencia y al desarrollo argentino. Así que desde acá agradecerte por tu trabajo y a seguir para adelante y muchas felicitaciones. Y este aplauso para vos y para el resto de los chicos que ahora vamos a nombrar. Roberto Bluc, Rebeca Juan, Ignacio López, Marcelo Martín, Mariano Núñez, Fernando David Rivero, Leandro Matías Rezac y Rodrigo Teijero. Todos ganadores del premio de ayer de MIT. Felicitaciones. Felicitaciones. Muchas gracias, Diego. La verdad hay muchos otros desarrollos aquí en Argentina con un muy buen nivel científico que están esperando para salir a la luz. Que así sea, entonces. Un gran abrazo. Gracias. Nos vemos. Gracias.